Mi libertad no la quiero, tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tener una cuenta de banco con digitó y mucho cero Hacerle el amor a dinero y de paso gastar el dinero Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti